Deja de gastar tanto en estos cubitos sazonadores, porque hoy te enseño cómo prepararlos. Para esta receta necesitas al menos media pechuga de pollo deshebrada. Lleva a tu freidora o al horno por lapsos de 10 minutos a 140 grados centígrados. O si lo prefieres, puedes secar todos los ingredientes al sol. El chiste es que quede súper doradita. Ahora metemos media cebolla, dos dientes de ajo, un pimiento verde, un pimiento amarillo y un puño de hojas de cilantro. De igual modo, por lapsos de 10 minutos a 140 grados centígrados hasta que quede crujiente. Pasamos todo a la licuadora. Agregamos una cucharada grande de sal, una cucharada de cúrcuma. Procesamos hasta pulverizar. Y listo. Así de fácil y rápido, obtienes tu concentrado de pollo 100% natural.